¡Hola mi gente bonita! Mi nombre es Shirley Boulanger y el día de hoy estoy en el restaurante cevichería La Conchita del Sabor y me encuentro con su representante, la señora Daniela Vázquez. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Shirley, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos al restaurante cevichería La Conchita del Sabor y a la vez comentarles que tenemos diferentes platos para que ustedes puedan escoger marino, criollo y amazónico. Claro que sí, sabía de muy buena fuente que aquí en La Conchita del Sabor se disfruta de distintos platos. Yo quiero que me hables acerca del plato marino. Bien, en el plato marino lo que les podría ofrecer y de buena calidad, donde ustedes pueden degustar de conchas negras, filete y mariscos. Es un ceviche llamado ceviche de la casa, la cual consta, el filete es de congrio, con conchas negras y mariscos, así como les comenté. Pero qué rico, filete de congrio, mariscos y conchas negras. Ese es el ceviche de la casa tradicional, así que tienen que venir a probarlo. Me vas a comentar acerca del plato criollo, ¿en qué consiste Daniela? En plato criollo tenemos muchos platos a ofrecer y ustedes pueden escoger un sinnúmero de platos y para ello tenemos un armato combo o un armato triple. Pero por el momento les estamos presentando las costillas de chancho con seco de chabelo. Buenísimo. Chicos, tienen que probarlo. Costillas de chancho con seco de chabelo. Pero qué delicioso. Y justo estamos viendo aquí, es este plato, ¿verdad Daniela? Me comentabas también que tus chefs son completamente profesionales y que están dedicados en la cocina al 100% y eso es muy bueno porque acabo de probar, chicos, el ceviche y está buenísimo, se lo recomiendo. Ahora sí nos vamos a probar este plato y que también se ve buenísimo. Daniela, yo sé que tus raíces son amazónicas y que has traído aquí a Piura ese plato que tanto anhelábamos. Acerca del plato amazónico, por favor, cuéntame. Bien, en el plato amazónico sí les puedo dar con garantía total. ¿Por qué? Porque los insumos son originales. Bueno, soy de la selva y les puedo vender con garantía el producto. Así como Piura tiene la ronda marina y la ronda criolla, pues yo también no me pude quedar atrás y les vengo a ofrecer la ronda amazónica. En la ronda de la selva les quiero comentar los insumos. Contiene tacacho con cecina, un chaufa amazónico con base de cecina y chorizo, dos bolas de tacacho, un juane y una zarza de ají charapita. Riquísimo para que ustedes lo puedan probar. Ya se me hace agua la boca. ¿Sabías que estábamos buscando todos los piuranos dónde comer un rico tacacho con cecina? Pues ya saben, aquí en La Conchita del Sabor vas a disfrutar una riquísima comida selvática garantizada, ya que los insumos son netamente de la selva. ¿Es así o no es así, Daniela? Tal como les comenté, producto garantizado, al 100% original, de la selva su encanto. Claro que sí, de la selva su encanto. Pero mira, justo aquí me encuentro con una rica causa acevichada y de eso nos va a hablar el chef, que es totalmente profesional. Daniela, vamos a darle pase al chef para que pueda comentarnos acerca de esa rica causa acevichada. Lo prometido es deuda. Ya tenemos aquí a Richard, el chef de la casa. Richard, me comentaban acerca de la causa acevichada. Yo quiero que me comentes, por favor. Bueno, buenas tardes. Sí, este, bueno, la causa acevichada es a base de una papa amarilla amasada con sus ingredientes y su toque al punto. Con una base de palta, sus langostinos, al dente y un ceviche con su punto de aquí, del sabor de La Conchita. Ay, pero si se ve buenísimo, Richard. ¿Y el secreto de la casa cuál es? El secreto es ponerle amor, ponerle su toque de preparación y listo. Se los recomiendo aquí en La Conchita del Sabor. Perfecto, Richard. Muchísimas gracias por compartir esto con nuestros televidentes. Invitarlos también para el día 28 y 29 de julio. Ya sabes que se vienen fiestas patrias y queremos invitar a cada uno de ustedes para que vengan a disfrutar aquí en La Conchita del Sabor. Daniela, yo también quiero que invites a tus amigos y comensales en estas fiestas patrias para que puedan disfrutar de todos los platos típicos que contamos aquí. Están todos cordialmente invitados a disgustar la sazón de la casa. Tenemos aquí a nuestro Masterchef sazón 100% garantizado. Como ya les comenté, tenemos platos de costa, sierra y selva, marino, criollo y amazónico. Todo al 100% recomendado. Así es que no olviden en visitar nuestro local. Para todas las personas que desean saber y aún no han visitado La Conchita, ¿dónde estamos ubicados, Daniela? Estamos ubicados en la avenida Circunvalación, en el ex Gaito de Oro, a una cuadra y media del Grifo Chulucana. No olviden en visitarnos. Claro que sí. Y también quiero comentarles que aquí van a encontrar diversos tragos típicos de Amazonas, de la selva, como por ejemplo este que se ve buenazo. Así que los invitamos a disfrutar aquí en La Conchita del Sabor. Bye, bye. La Conchita del Sabor